Belisario Domínguez, 1863-1913 Los senadores que integran la Junta de Coordinación Política conmemoraron el 96 aniversario luctuoso de este ilustre senador chiapaneco. Montaron una guardia de honor en la estatua de Belisario Domínguez ubicada en el patio central del Senado de la República. El presidente de la Mesa Directiva, Carlos Navarrete Ruiz. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Gustavo Madero Muñoz. El presidente del Instituto Belisario Domínguez, Malio Fabio Beltrones Rivera. Ludivina Menchaca Castellanos y Ricardo García Cervantes, integrantes de la Mesa Directiva. Los coordinadores parlamentarios del Partido del Trabajo y de Convergencia, Ricardo Monreal Ávila y Dante Delgado. En memoria de Belisario Domínguez, se entonó el himno nacional y se escuchó el toque de silencio, interpretados por la banda de guerra del Batallón de Paracaidistas de la Marina Armada de México. La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, presidida por el senador Manuel Velasco Coello, también realizó una guardia de honor en su natal Chiapas. Este año, el Senado de la República entregará posmorte en la Medalla Belisario Domínguez a Antonio Ortiz Mena, quien se sumará a las 56 personalidades mexicanas que han sido condecoradas con el máximo galardón que otorga el Senado. Al término, miembros del Sindicato de Trabajadores del Senado y personal de distintas áreas montaron también una guardia de honor para recordar como cada 7 de octubre a Belisario Domínguez, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.